Roma y Egipto hacen las paces, Faraón. Tu hermana ha mostrado un gran valor, oponiéndose a César durante el ataque. Sí, el pueblo la ve a ella como la mejor gobernante. Tú y tu gente tenéis que impedir esta paz, Hakim. Pero cómo, Faraón. Nuestro ejército ahora sigue a Cleopatra. Nadie querrá luchar contra los romanos, a menos que... ¿Qué? A menos que desatemos las plagas del santuario de Anubis, en la pirámide. ¿Las plagas? Pero si desatamos las plagas, será una completa catástrofe. Terribles tormentas de granizo y langostas que arrasarán los cultivos. Así es, Faraón. Y el pueblo lo verá como una señal de la desgracia que Roma trae consigo. Cleopatra quedará desacreditada y solo yo reinaré en Egipto. Ve a la pirámide y desata las plagas. Después de todo, lo hacemos por mí, por Egipto. A tus órdenes, Faraón. Son terribles noticias. Terribles. Por Júpiter, entraremos en guerra si no desbaratamos los planes de tu hermano. Y yo ya sé quién lo hará. Capturar a ladrones de tumbas, encontrar las tres plagas... No sé qué tengo que ver yo con eso. Ni siquiera debería estar aquí. Tal vez podríamos intentar volver a Roma en esto. Tal vez César te arrojaría como alimento a los leones. ¿Leones? Creo que César te aprecia porque nos alertaste en el barco contra el ataque. Eso fue solo suerte. Yo no sé nada de nada. Dímelo a mí. Probá tus máximos. Tenemos que dar media vuelta y explicárselo al César. Tú calla y sigue. Ordenes son, órdenes son. ¿Eh? ¿No te he dicho que sigas? La pirámide. Rayos. No se puede ir más allá. ¿Estás seguro de que el mapa está correcto? A ver. Al revés seguro que lo está. Ya era hora. Los atraparemos antes de que encuentren las plagas. ¿Atraparlos? Pero si son tres. ¿Y qué? Ya está. ¡Samira! ¡Aguanta ahí! Romanos, ahora veréis. ¡Vamos, Hamza! ¿Y ahora qué? ¿Luchamos? Luego. Ahora mejor retirada estratégica. ¿Estrategia? ¡Que nos vamos! ¡Corre, corre! Creo que los hemos despistado. Ey, ¿has visto esto? Aquí está Anubis y esas deben de ser las plagas. Estamos en la zona correcta. Tiene que haber un pasadizo por aquí. Aunque hubiera un pasadizo secreto, muchacho, esta es la última tecnología egipcia de pirámides. Como piensas encontrarlo, sábelo todo. ¡Oye! ¿Oyes eso? Si nos pillan, tú di que te has perdido. Los vasos canopos con las plagas. Últimamente coge muchas garrafatas. ¿Quién sois? Somos los guardianes de los corazones de los dragones. El maestro Haru nos envía. Oh. ¿Ah, sí? Para que nos guíes a través de la niebla. Y decidme, ¿a dónde vais? Al interior del Shang Aran. Muy gracioso. ¿Al interior de la montaña oscura, dices? Entonces sí, tenéis que atravesar el mar de niebla. Estad muy atentos. El corazón del dragón le otorga poderes sobrehumanos. Aquí viene la una fiesta. Guardianes de los corazones de los dragones. ¡Al ataque! Diecisiete van sobre la taúda del samurái. ¡Ah, de ahí a la derecha! ¡Es un lugar de muerte! Sí. La niebla es muy peligrosa. Puede llevarte a donde quiera, a capricho. Y si se la antoja, puede llevarte al fin del mundo. ¡No la toquéis! ¡Agachados! Son espíritus de la niebla. No te matan, pero provocan un sarpullido muy molesto. ¡Bienvenidos a la montaña oscura, caballeros! ¡Ahora verás! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Fuku! ¡Soy yo, Han! ¿Cuántos dedos tengo levantados? Ya estamos, Haku. Buen chico. ¡Fuku! ¡Échate un poco para atrás! ¿Traéis algo de comer? ¡Me muero de hambre! ¡Mirad! ¡Aquí llega Makin! ¡Bien! Enhorabuena. ¡Lo habéis conseguido! ¡Todo se ha cubierto! ¡Aaah! ¡Haru! Dime, ¿me has tirado tú esta piedrecita? Tenía que distraer tu atención mientras dos de mis mejores guerreros recuperaban el corazón del dragón. ¡Eh! ¡Esto no se ha movido ni un milímetro! ¡Haku, no te vayas! ¡Ha olido nuestra merienda! ¡Jamón de dragón chino de la felicidad! ¡Está rico, eh! Quizá haciendo palanca. ¡Prueba a ver! ¡Rápido! ¡Daos prisa! ¡Dragón ha vuelto! ¡Fuera las manos! ¡Mi espalda! ¡Aquí tienes nuestra tarjeta! Por si necesitas una nueva espada. Quiero decir, sable. ¡Ah! ¡Bah! ¡Buah! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apura! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien. Bien. Vosotros distraedlos. Y mientras yo abriré la jaula. ¿Cómo? ¿De verdad crees que Quinn te va a dar la llave? No necesito su llave. Tengo la mía. Oh, qué bueno. Es realmente... Tranquilo, cachorrito. ¿Sam? ¿Qué hay? Voy a echar un mistazo. Vale, yo me encargo del fuego. ¡Menuda distracción! ¡Vamos a dividirlos! ¡Alto ahí! ¡No os mováis! ¡Sammy! ¡Ven por ellos! ¡Alarma! ¡Venga! ¡Vamos a liberar al pobre dinosaurio! Pronto serás libre. ¡Vamos! ¡Romate! ¡Tranquilo! Más vale que te quedes tú también tranquilo. Quita las manos de ahí y date la vuelta. Mira, Quinn. Vamos a llevarnos bien. No puedes sacar a los dinosaurios de la isla. Perturbarás este paraíso. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¡Ja, ja! No sé. ¿Puede que... ¿Él? ¡Oh! ¡Y él! Pero ¿qué haces? ¡Quieto! ¡Te voy a reventar, lagarto gigante! ¡Quién! ¡No veo nada! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Más desliza! ¡Son demasiados! ¡Mogamos al bote! ¿Qué? ¿Al bote? ¡Esperad! ¿Quién ha dado esa orden? ¡Volved aquí, comardes! ¡Oh, no! ¡Hazlo tú solo si quieres! Habráse visto. ¡Perfecto! ¡Nos hemos librado de ellos! ¡Cuidado! ¡Mira al frente! ¡Frenos! ¡Mirad! ¡Porras! ¿Y ahora qué? ¡Esperad! ¡Os cogeré! ¡Chicos, allí! ¡Ah, qué práctico! ¡Un puente colgante! ¡Por fin un poco de acción! ¡Debería haber comido menos donuts! ¡La próxima vez definitivamente comeré menos! ¡Y solo ensalada y crackers! ¡Lo juro! ¡Cuin! ¡Nos pisa los talones! ¡Tranquilo, bonito! ¡No te vamos a hacer nada! ¡Anda, mira! ¡Te llama tu mamá! ¡Buen chico! ¡Vámonos de pronto! ¡Deprisa! ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, hay que fastidiarse! ¡Oh, güey, tío! Perdona, pero ¿qué haces ahí parado como un pasmarote? ¡Estas son las bolas azules de la inscripción! Parecen arándanos. Solo que muchísimo más grandes. El fruto de la eternidad debe de ser la razón por la que los dinosaurios han sobrevivido tanto tiempo. Mira qué contentos están. Ya no quieren comernos. ¡Oh, esto es de locos! ¡Sí, es de locos lo fácilmente que puedo venceros! ¡No, otra vez no! ¿Qué tienes ahí, Nick? ¿Un arma? ¿Un arma? ¡Oh, solo es fruta podrida! No tienes nada mejor que ofrecer, Nick. Me voy a hacer con estas piezas de musero. ¡Una fruta podrida! ¡Será suficiente contigo, Queen! ¡Para! ¡Para de hacer eso! ¿Alguien quiere más fruta? ¡Oh, qué rica está, eh! ¡Esta también es para ti! ¡Para! ¡Cógela al vuelo! ¡Para! ¡Para! ¡Dejadme tranquilo! ¡Para! ¡Este también es para ti! ¡Este también es para ti! ¡Hasta también! ¡Hola! ¡Este también es para ti! ¡Para! CC por Antarctica Films Argentina